¡Hola! ¿Qué tal, mi gente hermosa? ¿Cómo están? Hoy les voy a compartir una rutina de limpieza para antes de irte a dormir. Pero quiero decirte que para que estas rutinas de limpieza o de organización en tu casa te queden chévere y las hagas con entusiasmo y todo te quede bonito, amiga, primero, enamórate de tu casa, de todo lo que te ha regalado nuestro Padre Celestial, que el sofá, que la estufa, porque somos privilegiadas de tener un techo, una casa, un piso, un abanico, un aire acondicionado. Si agradecemos por esas cosas pequeñas, a veces insignificantes, amiga, ahí es donde comienza a nacer el amor por tu casa. Si nos enamoramos de nuestra casa, amiga, cualquier rutina de limpieza que tú hagas en tu casa va a hacer que tu casa se vea como una tacita de plata. Te doy la bienvenida a Dulce y Natural. Me presento, mi nombre es Sol y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Anímate y ven a acompañarme porque primero nos enamoramos de nuestro hogar y segundo, aplicamos rutinas de limpieza que hacen que nuestra casa siempre esté impecable y nosotras felices de la vida. Ven, ven y acompáñame. Amigas, mantener nuestra casa limpia y organizada es súper fácil. No nos dejemos manejar por la pereza, por la flojera. No, 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 no. Yo les cuento que antes de ponerme a hacer esta rutina de limpieza, amigas, tenía una pereza, no me quería levantar del sofá, pero yo dije, no, señor, yo quiero ver mi casa limpia y organizadita. Y eso me levanté y me puse primero a organizar la cocina. Y a veces cogemos una cosa de un lado, la ponemos en otro lado y eso hace que la casa se vaya desorganizando. Una de las cosas que estoy aplicando últimamente es que lo que cojo de un lugar, cuando veo que ya lo voy a dejar en otro lugar, yo digo, no, señor, me devuelvo y lo coloco donde va. Aquí estoy lavando los platos y si se pueden dar cuenta, la veo unos termos. Esa agua que va quedando en los termos, yo se la echo a las plantas. Ajá, a las plantas. Aquí sigo lavando los platos y yo les digo una cosa, a veces por más pereza que yo tenga, yo me pongo a hacer algo y la pereza desaparece. Amiga, yo misma me doy consuelo y yo me digo, bueno, en media hora ya la casa debe estar organizada. Amiga, si procuramos hacer estas rutinas de limpieza que son flash, porque aquí no estoy haciendo limpieza general, ojo. Y solamente es por encimita, pero por más que sea por encimita hay que hacerla muy bien. Aquí estoy escurriendo el mesón. Y eso sí, amiga, siempre que vayamos a limpiar cualquier superficie, que ese trapo esté impecable. Siempre, en las noches, amiga, esto es lo que yo hago. Con fabuloso, con fabuloso de lavanda, porque a los insectos, cucarachas, hormigas y arañas, amiga, no les gusta el olor a lavanda. No importa que no sea fabuloso, puedes utilizar cualquier producto que tenga la fragancia a lavanda, o un aceite esencial a lavanda, amiga, y me vas a echar un cuento, cómo van a ir desapareciendo las cucarachas y hormigas de tu casa. Esto es lo que yo siempre hago. Amiga, no hay una cosa más sabrosa que es levantarte, con flojera, sin ganas de hacer nada. Ay, amiga, pero levantarte descalza y ese piso que esté limpiecito, la cocina que esté organizadita, aunque tú la vayas a volver un desorden ahora con el desayuno. Pero, amiga, no te levantaste a lavar platos, te levantaste a hacer el desayuno. Y esto no te echa nada. Después que nosotras nos organicemos, de que cada cosa va en su sitio, amiga, esto es sabroso. Aquí estoy sacando la basura. Nunca dejes que la caneca de la basura de la cocina duerma con basura. Mira lo que estoy haciendo. Saqué la basura, le rocié fabuloso a la caneca, le paso un papel de cocina y así dejo que duerma desocupada. Mañana le coloco una bolsa. Bueno, aquí estoy ya secando los platos, los sartenes, todo lo que acabo de lavar. Por ese escurridor me han estado preguntando bastante y ese escurridor fue un platero que compré en el Dollar City y lo recorté. Solamente estoy utilizando la parte de abajo que es la que cabía en ese lavaplato. Ya terminé la cocina, yo estoy feliz. Amiga, cada cosa que yo le hago a mi casa, por más cansada que yo quede o que me cueste trabajo hacerlo, amiga, yo lo hago con amor, porque es mi casa, estoy logrando cosas. Hace mucho tiempo de pronto no tenía el sofá que tengo ahora. Amiga, hoy en día doy gracias porque una vez oré, le pedí al padre que me diera el sofá que tengo. Y aunque se demoró, pero me lo dio. Ya hoy, por lo que oré, ya lo tengo en mi casa. Y así es, es como el lavado de cerebro que yo misma me doy. Y siempre agradeciéndole al padre porque en un tiempo, y ustedes lo saben, yo no tenía este lavamanos. Y se dan cuenta, yo estoy feliz. Toda esta limpieza, toda esta organización, esta rutina de limpieza la hago con amor. Y sabiendo de qué mañana me voy a levantar, y todo va a estar limpio y organizado. El inodoro, amigas, el inodoro es un punto que debe dormir siempre limpiecito. A la parte de afuera, le rocío agua oxigenada para curar heridas. Miren, fácil, rápido, queda desinfectado, blanquito, brillante. Y no hay olor a orin, no hay olor a sucio, no hay olor a baño público, nada de eso. Por último, le echamos una rociadita de fabuloso a la taza del inodoro y al cepillo con el que lavamos el inodoro. Ustedes saben que este cepillo no es de mi devoción. Y no he sacado el rato de ir a comprar el cepillo del inodoro. Por último, le paso la aspiradora al piso del baño. Pero esta aspiradora solamente es para seco, para polvo, para sucio, no para mojado. Pero les cuento que esta aspiradora es la maravilla china, amigas. Esto es lo más bello. Dentro de poco les voy a estar compartiendo mis ayudantes en la limpieza de la casa. Porque a medida que van pasando los años, amigas, nos tenemos que poner al día con todo. Porque no toda la vida nos vamos a estar en la época de los pica piedras. Bueno, aquí tengo la mopa, mi adorada mopa. Le eché unas goticas de aceite de citronela porque ya esta limpieza es porque ya no vamos a ir a dormir. Y últimamente, últimamente no, a mí siempre me ha gustado barrer descalza. Porque así sé por dónde queda arena. Siento, desde a medida que voy limpiando, voy sintiendo la limpieza. Mira, y me estoy limpiando los pies en la mopa. Amigas, cada vez que tú vayas a barrer algo, amigas, mueve. Mueve la silla, mueve un poquito el sofá si pesa mucho. Busca ayuda, ¿sabes por qué? Porque el polvo, el sucio, las cucarachas, eso no lo vemos. Pero van cogiendo lugar cuando uno no mueve las cosas. Yo no sé, yo me he acostumbrado a eso. Que si voy a pasar la mopa, o voy a pasar el trapero, o si voy a pasar la escoba. Amiga, mueve lo que es. Y no hay una cosa más rica, más gostosa, como dicen los brasileros. Que es que tú muevas un mueble y que eso ahí esté limpio. Estamos aquí en nuestra cocina porque esta cocina también es de ustedes. Mi casa es de ustedes. Ustedes son las que me inspiran a que yo tenga mi casa así. Bonita, limpia, organizada. Y mira, ahí también estoy moviendo la silla. Y eso, amiga, y esto no nos echa nada. ¿Se dieron cuenta? Yo creo que no duré ni 10 segundos moviendo la mesita y las 3 sillas. Yo quisiera que ustedes me dijeran, ¿qué están notando de raro? ¿Hace falta algo aquí en mi casa? Y no se han dado cuenta. Quiero que me lo hagan saber aquí en los comentarios. Sí, ahí en la cocina hace falta algo. O en la sala porque de lo que les estoy hablando, una vez lo tuve en la sala y después en la cocina. Antes de irme a dormir, amigas, yo siempre le doy una rociadita de agua a las matas, a las plantas. Porque siento que ellas disfrutan, les cae como mejor el agua en la noche. Miren, esa bolita roja que ustedes ven ahí, esa es una bolita que tengo para hacerme un masaje en el pie. Y mi amigo, el ñiñi, la cogió para jugar. Ese trapito azul que ustedes ven ahí, ese es el trapito del para dormir. Sí, amiga, él tiene su trapito para dormir. Y miren cómo quedó la casa. Organizadita, limpia, todo en su lugar. Y les confieso que esto no me echó, amiga, no me eché ni la media hora. Lo único es que me demoro por poner la cámara aquí, poner la cámara allá. Ustedes saben, cámaras, luces, acción. Estamos en Hollywood. Amigas, disfruten su casa. Cada limpieza, cuando estén lavando el piso del baño, que estén limpiando el techo, quitando las telas de araña. Disfruten todo eso, porque somos afortunadas de estar limpiando algo. Y hay muchas amigas, muchas amas de casa, muchas mujeres que hoy no tienen que limpiar porque es que no tienen una casa, no tienen un piso. Y cada cosa que tenemos en nuestra casa es una bendición que viene del cielo. Espero que este video les haya gustado y que se lo compartan a una amiga para que se contagie de la buena energía para que antes de acostarse, deje su casa como una tacita de plata. Y que no se nos olvide que cada perro y cada gato callejero no son callejeros porque ellos quisieron ser callejeros. Ellos son callejeros porque hubo una persona que los abandonó. Si está en tus posibilidades de darles algo de comer o algo de beber, hazlo. Tal vez sea lo único que reciban ese día. Y si ves un animalito herido en la calle y no lo puedes ayudar, por favor, busca una persona idónea que lo pueda socorrer. Les mando un abrazo bien cariñoso, pero eso sí, bien, bien rompecostillas. Chao y que Dios me las bendiga. Y pilas con esa rutina antes de irnos a dormir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!